No sé más que un cielo ayudaría, no ayudaría a volver a venir. No me tolera la alegría, es que al entrar de la suerte, pero nunca, nunca más usar la voluntad. No me tolera la alegría, es que al entrar de la suerte, pero nunca, nunca más usar la violencia. ¡Viva la violencia! No me tolera la alegría, no ayudaría, no ayudaría a volver a venir. No me tolera la alegría, no ayudaría a volver a venir. No me tolera la alegría, es que al entrar de la suerte, pero nunca, nunca más usar la violencia. No me tolera la alegría, es que al entrar de la suerte, pero nunca, nunca más usar la violencia. Yo voy a pedir una más. ¡Viva la alegría, es que al entrar de la suerte, pero nunca, nunca más usar la violencia. ¡Viva la alegría, es que al entrar de la suerte, la violencia. ¡Viva la alegría, es que al entrar de la suerte, ¡Viva la alegría, es que al entrar de la suerte, ¡Muena, excepción y criarte! ¡Gracias! 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 Solo nos queda una cosa por decir. Gracias a todos y cada uno de vosotros. Y otra cosa más. Si ustedes creen que fuimos merecedores de su aplauso, ahora es el momento. Muchísimas gracias. ¡Yo soy Flaviken! ¡Yo soy Flaviken! ¡Yo soy Flaviken!